Hola mi gente, hoy quiero hablarles del cacto de crisma. Quiero que se suscriban a mi canal y si alguna pregunta tienen, que me la dejen y yo les contestaré. En este cacto que ustedes ven aquí, yo lo compré en Walmart y noté, floreció en las crismas, pero noté que las hojas como que se le estaban muriendo. Vaya, estaba triste, estaba bien triste. Entonces lo saqué y vi que el sustrato estaba muy compactado y tenía un poco como que se estaba como pudriendo. Entonces lo que hice fue sacarlas todas para cambiarle ese sustrato y entonces echar un nuevo sustrato que fue el que yo enseñé anteriormente en el video anterior con los anturios, ¿ok? Aquí tengo lo mismo, tengo la perlita, tengo el sustrato que se echa para las orquídeas, ¿ok? Tengo un poquito de la tierra que yo hago en la composta, le puse un poquito de canela para los hongos, ¿ok? Entonces ahora yo voy a echar esta tierra, miren, con una vasija que tenga muchos, muchos hoyos abajo para que tenga un buen drenaje y no se pudra. Voy a echar esta tierra aquí. Yo le saqué el otro porque estaba demasiado de mojado. Entonces voy a echar este aquí y lo voy a resembrar otra vez de nuevo. Y en otro video adicional, más adelante, le enseñaré cómo es que están mejorando los que yo ahora voy a sembrar. Ustedes ven, ya yo lo saqué todo aquí. Traten de sembrar, pero no quiero poner muchos tampoco porque eso noté también que habían sembrado demasiado y como que no le entrabas a los del medio, no estaban cogiendo suficiente luz. Como ustedes ven aquí, también es bueno quitarle este brote que fue el que floreció en las crismas, ¿ok? Para forzarlo a que él siga echando nuevos brotes, ¿ok? Ven aquí, yo lo voy sembrando aquí alrededor. Todo esto. ¿Ok? Todos estos eran de una sola planta. Imagínate, tengo ahí para sembrar, yo creo que para dos vasijas. Y de la otra que ya yo tengo, que la puse adentro, saqué también otra cantidad. Entonces, ten siempre con cuidado de que lo siembren y le den un apretoncito para abajo para estar seguros de que todas estas raícitas están bajo de la tierra, ¿ok? Entonces, esto lo pueden echarle, la vitamina, el fertilizante, que es para los cactus, ¿ok? Que son como siete goticas, ¿ok? Del cactus, diría en como, en una botella con un poco de agua. Y siete goticas de fertilizantes, ¿ok? Aquí ya yo no voy a poner más, como ustedes ven, para dejarle espacio y dejarle un poco de ventilación. Porque es que pusieron demasiadas, demasiadas en una sola vasija. Y yo le voy a seguir echando un poquito más de tierra. Como ustedes ven, esta es una mata que no le gusta la luz directa, ¿ok? Póngala con mucha, donde hay mucha claridad, pero nunca directa, ¿ok? Porque después ella tiende a cambiar su color verde tan lindo, ¿ok? Entonces, como ustedes ven, ya esta matica, ya yo la sembré aquí. No puse tantas, porque estas todas venían en una vasija. Las del medio estaban demasiado, demasiado juntas. Como ustedes verán, vamos a ver entonces. Después le echan un poquito nada más de agua. Échalo en un atomizador, ¿ok? Para que no tenga mucho exceso de agua, ¿ok? Para que no se le pudran las raíces, ¿ok? Bueno, será entonces, hasta la próxima. No olviden suscribirse a mi canal, lo quiero. La próxima vez les voy a hablar en otro video adicional. Ustedes pueden ver aquí también que tengo todas estas matas de la germinación del aguacate. ¿Cómo se germinan las semillas de aguacate? Mira, está que linda van. Después les voy a enseñar cómo germinarlas y cómo sembrarlas, ¿ok? Será en mi próximo video. Los quiero. Hasta la próxima.